Ya usted sabe, eso es hasta el amanecer, empieza a las 8 de la noche y es hasta el amanecer, al amanecer, a las 5 de la mañana, nos quitamos las ropas todos y empezamos a dar, nos vemos el próximo. ¿Qué tal mi gente? Le habla Angelito Guzmán. En este video le traigo una broma telefónica que le hice a mi amigo físico la rabia. Una broma telefónica que le hice a mi amigo físico la rabia. Pide en los comentarios que quiere que haga en mi próximo video. Y también pide tu saludo. Dime Black, ¿qué quieres hacer este video? Oven. Señor físico, usted es físico la rabia, ¿verdad? Hermano, mire, yo soy el dueño de un bar y conseguí su número a base de un grupo de Whatsapp. Y mire, hermano, estoy muy interesado en su música. ¿Usted es de la fortaleza urbana? Señor. Oh, qué bien, qué bien. Usted tiene mucho tiempo cantando, ¿verdad? Sí. ¿Por cuánto usted me hace una fiesta? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¿Cuánto usted me quita? ¿En qué parte de aquí? De aquí, de Montecristi, hermano. ¿Montecristi? Sí, Montecristi. No, no, pero al menos me ama. Dígame más o menos porque ando buscando, usted sabe, para mi inauguración y quiero ayudar a los artistas nuevos. ¿Cuánto? Dígame más o menos cuánto usted me cobra. ¿Cuánto se lo hace, por favor? ¿Cuánto usted cobra Mozart la para, hermano? ¿Eh? ¿Quién me cobra Mozart la para? Yo le estoy ayudando, hermano. Dígame, por lo menos acomódeme. ¿Usted me entiende? Ok. ¿Cómo se trae? No, hermano. Yo le doy cuatro y medio, hermano. ¿Cuatro y medio? Y van a haber muchas personas. Van a haber gente muy distinguida allá. Gente, oiga, gente de un alto nivel. Que cuando viene a usted sale de allá mismo pegado. Nadie sabe. No, pero yo lo quiero a usted solo, hermano, hermano. Es usted solo que yo lo quiero. Su voz es la que me gusta. Dígame. No, hermano. Hermanito, que es usted solo, hermano. Por favor, mire. Ayúdeme, que yo los quiero ayudar. Ok, pues mire, déjame decirle la temática. La temática del show es que usted va a subir a la tarima y usted va a subir con brasieles y una tanguita. Para que, porque somos un bar gay, en realidad. Vamos a estar desnudos todos los hombres y ya usted sabe. Usted le entra, ¿verdad? Porque conseguí su número a base de un grupo de, que lo hizo un pájaro, ¿fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Débora, hermano, Débora. Usted, dígame si usted está interesado. Yo quiero ayudarlo y usted sabe que aparece mucho, mucho funcionario gays que le gusta que le den por atrás y usted sabe. Usted le da, ¿verdad? Usted no, pero no, es usted que le va a dar, hermano. Hermano, le voy a subir la tarifa. Hermano, mire, le voy a subir la tarifa. 15 mil y dos bailarines, usted se trae. Solo usted y dos bailarines, no quiero a más nadie que me cante. Solo usted. Yo tengo los cantantes seleccionados ya. El alfa va a estar allá y nadie sabe, hermano. Nadie sabe. Ya usted sabe. Eso es hasta el amanecer. Empieza a las 8 de la noche y es hasta el amanecer. Al amanecer, a las 5 de la mañana, nos quitamos la ropa todo y empezamos a darnos uno con otro. ¿Cómo fue, hermano? Dígame. Entonces, oye, lo que es que usted se va a detener a la mitad del dinero alante. Porque el vehículo, usted va a tenerlo ubicado y todo. No, está bien. Yo le mando la mitad alante. La mitad, yo se la voy porque yo tengo que saber si usted no me va a tumbar. No, para eso yo tengo nada de contrato. Bueno, déjame hablar con mi socio. Y yo le voy a preguntar porque él es el inversionista en este caso. Yo solo soy el que busca a los cantantes para la inauguración, ¿me entiendes? Pues está bien. Te doy un par de minutos. Deme un par de minutos y yo te llamo para atrás. Yo estoy diciendo que si él te pregunta, va a estar consiguiendo. Bueno, que fue, que tú tienes que decirle que fue en un grupo de un par de lo que hizo una vez. Le digo que ahora hay que ponerle un par de lo que estoy llamando. Hermano, ya hablé con el jefe y todo está bien, oye. ¿Está bien si te mandamos 10 mil pesos alante? ¿Tú te conformas con eso alante y cuando tú llegas allá y cantes y todo? ¿Cómo fue? Cuando yo termine de cantar, usted me da lo que me falta. Claro, claro. Está bien, oye. El jefe mío me dijo, oye, y es bonito el chamaquito. Yo no te he visto, no, pero yo le dije. Yo le dije que tú eres un chamaquito aparente. Oye, defíneme cómo tú eres. Tú eres de qué color, de qué estatura tú eres, dime. Yo soy un morenito claro. Un coste. Ah, no, bro. No, no, yo afirmo con el gordo. Sí, el menú. Tú tienes todo, hermano. Hermano, tú tienes todo. Tú tienes todo. Oye, yo hablé con él y yo le dije que tú eres un muchacho muy apuesto. Y fíjate que yo le dije que tú eres un morenito claro, hermano. Y mira cómo coincidimos. Hello. No escuchaste, hermano. No escuchaste, hermano. No escuchaste. Dime, tú aceptas que él te haga sexo oral a ti. Y oye, es un hombre de mucho dinero. Un inversionista, oye. De lo más duro de aquí, de la república. Nadie está. Yo necesito el teléfono a decirte que va a ser ese. Es lo que está a la persona. No, no, porque te va a ser ese. No lo hace, hermano. No lo hace, hermano. No lo hace, hermano. No lo hace, hermano. ¡Ja! ¡Gay! Entonces, pues cerramos el trato, hermano. Esto es una broma. Esto es una broma del canal de Angelito Guzmán. Que es lo que hay, hermano. Nuestro amigo Bomi Blas nos dio tu número para que te metieras en esto. ¡Ah, qué duro! Sí. Por eso es de que rebala, que estoy ahí. No, se me lo dejo rebalando. Sí. Nuestro amigo Bomi Blas nos mandó a hacer esta broma. ¿Qué pasa con el 10? ¿Cómo si yo no caigo así? ¡Ah, tranquilo! Físico la rabia. Mi número es 8-8-29-3-4-5-6-1-7-5. Físico la rabia. Si te gustó mi video, dale like, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita y no olvides compartir. ¡Gracias! Gracias.